Hace algún tiempo tú me estás mirando, hace algún tiempo yo te estoy mirando, hace un buen rato tú me estás observando, algo está pasando. Creo que tú hoy estás malo, empezamos la primera vista, tú tienes algo que me gusta y me hipnotiza, si lo deseas nos veremos ahorita, mándame una señal, mándame una cita, déjala, que corra, déjala, que siga, déjala. ¡Gracias!